Me envuelvo a mi tierra, me llamo por mi nombre Toda mi historia, te resucita mi ser A la copa o mi vida, a su milagro Eres la misma hora, que jamás se acuerda Resucíame Toda mi historia, te resucita mi sueño Él tiene el poder para escribir una nueva historia en fin Él tiene el poder de ser nueva Padre en vos No tengas, no es triste, no gratánico Que querido no es un gran Dios todo poderoso Tu venido de la vida, gloria a Jesús